El 2017, el 2018 y el 2019, grandes manifestaciones, protestas multitudinarias e incluso con millones de personas se estaban tomando las calles de Latinoamérica diciendo que la gente quería participar, quería ser parte de la toma de decisiones políticas, pero los espacios y las instituciones públicas no les estaban dejando entrar. Esta situación sumado a los datos de desconexión que existían y de desconfianza que existían con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales y regionales, nos invitó a tomar acción. En Su Unidad Inteligente llevamos más de 10 años trabajando por el fortalecimiento democrático en Latinoamérica. Creamos tecnologías para la participación y transparencia. Promovemos instituciones más abiertas a la ciudadanía y formamos liderazgos para el cambio social en toda la región. La pandemia y la movilización de la ciudadanía en los últimos años nos demostró la necesidad de cambios urgentes en la región. Este espacio nos invitó entonces a repensar nuestros proyectos, pensar cómo desde Ciudadanía Inteligente podíamos ayudar a la ciudadanía y a las instituciones a abordar esta problemática. Para eso creamos Abre Alcaldías, para llegar con respuestas rápidas a las necesidades y demandas ciudadanas desde los gobiernos locales, para promover la participación incidente de los distintos grupos y la diversidad de la ciudadanía en la toma de decisiones. Abre Alcaldías comenzó con una convocatoria abierta a todas las personas que quisieran intervenir en procesos de construcción de soluciones en su gobierno local, en Ecuador, Guatemala, México y El Salvador. Así, funcionarios y funcionarias públicas crearon equipos entre ellos o con la ciudadanía, y postularon además una problemática que quisieran darle solución a través de nuestras metodologías y con participación ciudadana. La formación en Abre Alcaldías comenzó con un proceso de igualar la cancha en torno a por qué es importante la apertura, por qué es importante la participación ciudadana y por qué deberíamos generar procesos participativos en los gobiernos locales. Luego de estos contenidos pasamos a transferir metodologías ágiles que les permitieran implementar espacios participativos, tanto virtuales como en presencial, dependiendo de cómo estuviera avanzando el confinamiento en sus países. Tuvimos varias capacitaciones acerca de cómo acercar a la sociedad civil junto con sus metas específicas a través del gobierno local. Ha sido una oportunidad para mí dentro del gobierno local porque me ha facilitado herramientas metodológicas que nos ha permitido tener acercamiento con la población, con mujeres, hombres, las juventudes. Entonces me llamó mucho la atención toda esta formación que se brinda desde Abre Alcaldías para poder conocer y adaptar todas las herramientas y metodologías para la co-creación de políticas públicas y que además te permite formar parte de una red de otras alcaldías. En el momento de asignamiento social donde estamos viviendo la mayor crisis humanitaria que ya pasamos en nuestra generación, no es un proceso fácil de hacer, procesos de facilitación, de entrega de herramientas, transferencia de contenidos y conocimientos a personas que están en realidades tan distintas y que a veces están pasando por desafíos que son distintos. Pero al mismo tiempo nos permite tener personas de diferentes países que están concentradas en una misma llamada. Así que el gran valor de esto es que sí pueden compartir visiones de contexto, los desafíos de su contexto, de su realidad, la forma como están pensando soluciones, la forma como la que trabajan, cómo se da toda la hierarquía y la burocracia a veces de las instancias donde están trabajando. Y esto genera un gran valor agregado al proyecto porque de hecho son equipos que pueden mirar que hay otros funcionarios, otros equipos, otros grupos de personas que sí están pensando en las mismas problemáticas o las mismas cuestiones. Luego de las formaciones los equipos pasan a replicar los contenidos que nosotros les hemos entregado. Generan espacios participativos en sus comunidades, levantan esta información y luego nos juntamos nuevamente todos a retroalimentar. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué limitantes vimos? Organizar y juntar a todas estas personas salieron resultados increíbles en donde ellos mismos se dieron cuenta que hacía falta eso, o sea, esa conexión entre las autoridades y la sociedad civil. Hemos discutido la ley de acceso a la información pública, las principales brechas que se posicionan en el contexto de por qué la población no tiene interés de poder ejercer ese derecho público. Fue muy interesante ver cómo nos podíamos sentar ambos sectores para delinear y delimitar cuáles eran estos puntos específicos que teníamos que resolver a priori antes de seguir avanzando con el proyecto. Luego de las replicaciones, los equipos generaron o lograron generar en conjunto con la ciudadanía unos planes de trabajo que dieran respuesta y co-implementaran una solución a las problemáticas que se habían priorizado. La hoja de ruta actual que nos hemos propuesto ambos sectores es construir una plataforma adicional a la que ya cuenta el municipio de Puerto Viejo para tener una base de datos donde se especifique cuáles son las organizaciones sociales que vienen trabajando dentro del cantón. Hemos podido crear un espacio de encuentro para discutir algunas soluciones que debemos de llevar con responsabilidad el gobierno local a través de la unidad de acceso a la información pública. El proceso de abre alcaldías nos permitió, por ejemplo, llegar a comunidades dentro del Ecuador o dentro de México donde los procesos de decisión de uso de tierra pudiese ser más participativo, que la gente pudiese identificar por qué se había decidido entregar esta concesionaria o hacer este tipo de proyectos, pero también identificar cómo un presupuesto puede aplicarse de manera participativa. En México, uno de los equipos formados logró generar un presupuesto participativo para llegar con servicios básicos como uso de agua o carreteras a comunidades rurales que el municipio y el plan inicial del municipio no estaba logrando llegar. Muchas veces desde las ciencias políticas o desde la participación ciudadana se habla de un plano nacional, pero creo que esta iniciativa de abre alcaldías nos ha permitido mirar el problema de cerca y los desafíos de una manera con lupa, por así decirlo. Entonces, me pareció súper interesante y creo que deberían continuar estos programas donde se invita a la participación de la ciudadanía desde su gobierno más local, desde su gobierno más pequeño, que al final del día son los que palpan toda la realidad que como comunidad tenemos. Una de las grandes importancias de instancias como estas para gobiernos locales en América Latina es la posibilidad de transferir nuevos estándares pilares para actuación de la gestión pública en la región, que esté basado en un proceso de apertura efectiva, de participación en el diseño de la política pública en los espacios de toma de decisión y de creación de una relación y de una fuente resiliente y verdadera con la ciudadanía y la sociedad civil. Es necesario, esa apertura solamente puede ampliar ese arco iris, esa gama de tonalidades que tenemos en América Latina y generar políticas más integrales que den espacio, que atiendan a todas las personas. Durante el desarrollo de este proyecto hemos constatado que la forma de gobernar sí puede cambiar cuando se cuenta con las herramientas y la voluntad política de hacerlo. Es por eso que en la base de nuestra estrategia está promover el cambio de las instituciones políticas para que efectivamente respondan a la ciudadanía, protejan y garanticen derechos, promuevan la igualdad y la protección del medioambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.